Yo quiero verte a los ojos, besar tus labios tan rojos Quiero tomarte mis brazos, llevarte al espacio Hacerte sentir cuanto te amo Quiero decirte al oído, ese piropo prohibido Quiero escribirte unos versos y ser el primero Tu corazón adolorido Ay mujer, que buena eres Ay mujer, que bien te mueves Ay mujer, que buena eres Ay mujer, como dueles ¡Ajaja! ¡Fenomenal! Quiero tenerte a mi lado Contigo tú no estás No puedo estar separado Y no quiero más De tu cintura perfecta Prefiero estar cerca Con suencia mi alma De tu cintura desespera La por me quita las penas Te necesito de veras El ritmo de tu silueta No llevo a mis venas No puedo vivir si tú me dejas Ay mujer, que buena eres Ay mujer, que buena eres Ay mujer, que bien te mueves Ay mujer, si no me quieres me muero Ay mujer, cuando me duele Mírame, que linda estás Mírame, óyeme Te quiero más Mírame, que linda estás Mírame, óyeme Te quiero más Mírame, que linda estás Mírame, óyeme Ay mujer, que buena eres Ay mujer, que bien te mueves Ay mujer, quédate conmigo Si de verdad tú me quieres Ay mujer, sin fin No puedo vivir ¡Fenomenal!